¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Tengo que ir! ¡Vamos a abrir el lancho para que lo hicieran aquí! ¡Vamos a parar la nave! ¡Vamos! Ahora que... ...el le dio para acá, revivió el Shifting... ...lo ultiaron... ...vaos para la montaña de Shifting... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.